Hola, hola chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos jóvenes? Bien, vamos a... Hola, hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ir proyectando la clase de hoy que vamos a desarrollar. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es el Adverbios, el Adverbios Clases. Y con lo que va ingresando, hemos esperado unos minutos, a ver si puede haber ingresado de más. Ahora puede continuar con el desarrollo de nuestra profesión. Les esperemos un momento, por favor. Bien, vamos a ir avanzando con lo que ya estamos presentes. Vamos a hablar, como les comentaba, lo que es el Adverbios Clases, en este caso, ¿no? Dentro de una definición que nosotros podemos conocer de repente con respecto a lo que tenemos que hablar con el Adverbios, y también sus clases, ¿no? Las definiciones de cómo le enfoca prácticamente a... Entonces, el Adverbios ya seguramente es conocido por todos ustedes, muchas veces lo han ubicado, lo han estudiado también, por lo tanto, en este caso no van a tener ninguna complejidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos con lo que es el Adverbio, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del Adverbio, exclusivamente vamos a hablar de las palabras variables. Y cuando hablamos de palabras, perdón, palabras invariables, y cuando hablamos de las palabras invariables, son aquellas que prácticamente carecen de accidentes gramaticales, que sí prácticamente no presentan un algema flexivo, ¿no? Son tres sellos en que se estudia, ¿no? Como es el Adverbio, la preposición y la conjunción. En este caso, vamos a ver justamente lo respecto al Adverbio. Entonces, cuando nosotros hablamos del Adverbio, es prácticamente parte de la oración que sirve prácticamente para calificar o determinar prácticamente la significación que vamos a tener del verbo. Adjetivo o a veces también de otro, Adverbio. En este caso, prácticamente, las gramáticas modernas hacen prácticamente una definición más funcional, ¿no? Que viene de sintáctica, en este caso, significativa, que se viene de semántica, ¿no? Parte de la oración que modifica prácticamente al verbo, al Adjetivo, o a otro prácticamente al verbo. Entonces, de las palabras invariables, es la única prácticamente que es tónica a nivel morfológico que carece de flexión. Entonces, dentro de estos casos, también tenemos los criterios, a tomar en cuenta de lo que es el Adverbio, dentro de una definición que podemos tener semántica. Cuando hablamos de una definición semántica, hablamos que el Adverbio es una palabra que puede indicar diversas realidades, como podemos tener tiempo, lugar, modo, cantidad, también, duda, también podemos tener en este caso, también negación, afirmación, interrogación, también reflexión, y también tenemos los relativos, ¿no? Y así. Sucesivamente, todos los adverbios que tenemos que estudiar. Dentro del aspecto de una definición, cuando hablamos de una definición morfológica, hablamos que el Adverbio es una categoría gramatical prácticamente invariable. Invariable, por lo tanto, ¿qué cosa? Porque lo que va a pasar aquí es que va a carecer de cosas de accidentes gramáticos. ¿No? No tiene género, no va a tener ningún tipo de accidentes gramáticos. Dentro de una definición prácticamente sintáctica, vamos a hablar que el Adverbio va a funcionar prácticamente como complemento del Adverbio, del adjetivo, y de otro Adverbio. En este caso, prácticamente, la función prácticamente que vamos a tener, que va a funcionar prácticamente el Adverbio como complemento del Adverbio. Y este complemento del Adverbio dentro del predicado funciona como circunstancial. ¿Ya? Entonces, dentro del predicado funciona como circunstancial. Dentro de una definición lexicológica que vamos a tener, también el Adverbio, en este caso, es una categoría de inventario abierto. Entonces, por lo tanto, si es una categoría de inventario abierto, admite prácticamente la incorporación de nueva palabra. ¿No? Más o menos, ahí tenemos la idea en lo que es respecto al Adverbio. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ya la clasificación. Cuando hablamos de la clasificación del Adverbio, hablamos del Adverbio del lugar. Este Adverbio, cuando hablamos del lugar, son prácticamente algunos que vamos a manejar exclusivamente. En este caso, cuando especifica la ubicación, se lo denomina prácticamente Adverbio Demostrativo, ¿no? Del lugar. Es un Adverbio Demostrativo. Entonces, para ello, vamos a utilizar adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, delante, dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí, allí, allá, donde, donde quieran. Estamos utilizando todos estos términos prácticamente de un Adverbio que va a mencionar del lugar. ¿No? Adverbio Demostrativo. Entonces, ya conocemos a uno de ellos o simplemente le hemos recordado lo que ya prácticamente nosotros sabemos. Hablamos un poco también ahora del Adverbio de Tiempo. El Adverbio de Tiempo, al igual que prácticamente que algunos Adverbios del lugar, ¿no? Antes o después, también se les conoce como referenciales. También se les conoce como referenciales. En este caso, vamos a tener hoy, ayer, mañana, temprano, ¿no? Eh, tarde, antes, después, ahora, anoche, enseguida, ya, aún, todavía, pronto, siempre, recién, recientemente, luego, cuando, y miércoles, ¿no? Tenemos en lo que es el tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos que también se les conoce como referenciales. Y cuando hablamos de la periodicantidad, de la periodicantidad, especialmente aquí está basada, también conocida como cuantificador indefinido, como cuantificador indefinido. Entonces, en este caso tenemos harto, demasiado, bastante, mucho, muy, tanto, tan, más, medio, poco, algo, casi, nada, menos, excepto, apenas, ¿no? Entonces, eso, hablamos de cantidad. ¿Qué más tenemos que hablar? Hablamos de un alberguevo de modo. En el alberguevo de modo, siempre vamos a tener, en este caso, que expresa de manera, tenemos dos casos, ¿no? En el modo tenemos el significado y el inventario. Dentro del significado tenemos que expresar qué cosas, la manera, de forma, cómo se realiza la acción. ¿No? Se reconoce como la pregunta, ¿cómo? ¿No? Se reconoce como la pregunta, ¿cómo? Ah, pero también, ¿no? En cantidad, se reconoce como la pregunta, ¿cuánto? En tiempo, ¿cuándo? ¿No? Se realiza el tiempo. Y en el lugar, se dirige, ¿a dónde? ¿Ya? Ahora modo, decimos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No entonces? ¿Y cuáles son los inventarios? Bien, mal, rápido, despacio, duro, ligero, claro, así como también tenemos la mayoría de adverbios terminados en mente, ¿no? Como fácilmente, cruelmente, todos que terminan, también están dentro de modo. Con dulcemente, amablemente, todo esto también moda, ¿ya? ¿Qué moda? Entonces, no hay ningún problema en eso. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos una de afirmación. Una de afirmación, ¿no? Que va a afirmar. Especialmente, ¿no? Para afirmar. Porque también hay denegación, ¿no? Entonces, de afirmación, también vamos a tener que afirman lo que expresa el vero. Su reconocimiento se hace igual que el anterior, ¿no? Entonces, vamos a tener. O sea, afirmamos, afirmamos. ¿Y cómo lo afirmamos? ¿No? Sí, también, correcto, cierto, claro, efectivamente, ¿no? Vamos a afirmar. Y la, y lo que es negación o negar, en este caso, en el averio, vendía, niega a lo que expresa el vero, ¿no? Lo niega, prácticamente. Su reconocimiento se hace mayormente con la base en su aspecto significativo. Como puede ser en este caso, podemos ver, no, nunca, jamás y tampoco. Pero, el averio de duda, eh, en duda vamos a tener lo siguiente, ¿no? En duda, ¿qué cosa? Queda expresar inseguridad, ¿no? Dubitación. Para conocer, hay que tomar su aspecto significativo. Entonces, en eso, en esa duda de, vamos a decir, quizá, o quizá, ojalá, acaso, posiblemente, probablemente, tal vez, pero, al final, no sabemos si será verdad o no, si se llevará a cabo o no, es duda. También un averio de orden, ¿no? De orden, eh, de orden, no basamos, no, a lo que uno ordena, ¿no? Es, vamos a tener, no de una voz, de ordenar algo, ¿no? Que trajera, no, es ordenar, ¿no? Quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, de este tipo de orden, ¿no? Entonces, primeramente, posteriormente, ulteriormente, 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 últimamente, últimamente, respectivamente, ¿no? Todos estamos hablando de orden. Y los adheiros relativos, en este caso, los relativos, especialmente, ¿a qué vamos a tener? Los relativos, eh, en vez de expresar, 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 básicamente, lugar, tiempo, cantidad, modo, sirve para, prácticamente, inferir, al, eh, demostrativo, un concepto atributivo, ¿no? Un consejo atributivo, ¿no? Son los, prácticamente, que subordinan verbos, como, cuándo, dónde, cómo, adónde, mientras, apego. Entonces, tenemos que empleando hoy estos albergues. Y los verbos, prácticamente, eh, interrogativos, en los interrogativos, ¿qué está basado? Los interrogativos, no, que denotan, prácticamente, idea, prácticamente, sustantividad del lugar, de, no, también, de tiempo, de otro caso. ¿No sirve para qué? Para informarlo o pregunto, ¿no? Eh, son los que indican, prácticamente, la interrogación y la pregunta. ¿Cuándo, dónde, cómo, y algo, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos en esta párcara? Vemos lo siguiente. A ver, cuando hablamos de locución adverbiales, la locución adverbiales también. Ejemplo, lo harán, paulatíamente, a la hora de, anverbiales. Lo harán, poco a poco, locución adverbiales. Obviamente, que esto es una locución adverbiales. Y la otra sería una, una parada, palma. ¿Ya? Una parada. Muy bien. Entonces, listo esto, ya estaremos hasta, eh, la inicio de la locución adverbiales. Entonces. A menos, eh, perdón, decir, son las más que equivale, prácticamente, a la utilización de un solo adverbial. ¿Y cuál es? No, este caso. A manos llenas, a boca, ¿no? A boca, deja. A bordo, abrazo, ¿sí? Partido. A buen recaudo, a recaudo, o campo, o aviesa, ¿no? A sabiendas, a tanto. ¿No? Entonces, tenemos ahí todo, prácticamente, lo que es una locución adverbiales. Bien. Hasta ahí hemos llegado a la parte teórica, vamos a la parte práctica. Ya jóvenes, entonces, nos vamos a ir todos a la práctica. ¿Está? Bien. Voy a dejar compartir. Y ahora tenemos la otra parte que viene a estar, ya la responde. ¿Está? Ahí está. Ad. A ver, vamos a ir dejando esta respuesta de la número uno. Gracias. 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 A ver, vamos a dejar esta respuesta. al chat, ¿ya? Al chat, ¿ya? Al chat, ¿ya? Dejan todas las respuestas al chat. Y vamos a dejarlo muy bien. Ya dejando todas las respuestas por los estudiantes. Bien. Entonces, ya tenemos esto, las alternativas de algunos jóvenes. porque los demás no están dejando. La pregunta es, ¿cuántos averios hay en el siguiente texto? Dice, no fui la recibida muy bien por el público. Debido a su poco manejo en exceso y a su descansa por práctica, la cual estaba descuidada, últimamente, felizmente, el acto pudo concluir de colofabilidad. Entonces, vamos a ver, en este caso, precisamente tenemos seis, ¿no? Tenemos seis adverrios. A ver, indique la alternativa que carece de adverrios. ¿Cuál de ellos carece de adverrios? ¿Cuál de ellos están careciendo de adverrios? déjame su respuesta, por favor. ¿Cuál de ellos carece de adverrios? ¿Cuál de ellos? Bien, muy bien. Solamente dejando los estudiantes, muy bien. Están tres. Tenemos la C, tenemos la D, la respuesta está ¿cuál de ellos? A ver, dice que indique la alternativa que carece de adverrios. En este caso, en Haití, ¿no? Sería, ¿no? En Haití, bastante llora por un pan. Ahí estaría, ¿no? Que carecieran de adverrios. Sin gracia. Luego, en la T dice, ¿cuántos adverrios hay en el siguiente texto? Ayer. Ayer me dijo cuánto necesitaba este empleo. ahora, sin explicaciones, se va alcanzando de trabajar. Yo soy otro joven. Muchos no tienen trabajo y él se da el lujo de abandonarlo. a ver, una Tres. Sí, ya dejando uno, respuesta. Ya. Aquí dicen los demás, a ver. Dicen los demás. Muy bien. A mí, te dimos respuesta. Te dimos respuesta, me dicen, me voy marcando, me dicen la E, me dicen la C, me dicen la B, me dicen la E. Ahí vamos a ver. ¿Cuántos habrá? ¿6? ¿Cuántos habrá? Mira, uno sería ayer. ¿No? Correcto. Correcto. ¿Otro cuál será? ¿Cuánto sería también? ¿Cuánto sería? ¿O no sería cuánto? ¿Cuánto sería? Ahora. ¿Cansado? ¿Qué cosa? De trabajar. ¿Qué otros jóvenes? Muchos. No tienen trabajo y él se da el lujo de abandonar. A ver, ¿dónde más hay que estar los saberes? A ver. ¿Cuáles son los saberes? Solamente encontramos cuatro o hay más. ¿Qué más? ¿Qué más? Está muy bien, ¿no? Muchos no. Correcto. ¿Eh? ¿Qué más? También. Bien. Muy bien. Muy bien. A ver. ¿Dónde está? Ayer me dijeron cuánto necesitaba este empleo. Ahora sí, la educación se va a alcanzar ahora de trabajar. ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Qué otros? Muchos no tienen trabajo y él se da el lujo de abandonarlo así. ¿Qué otros? ¿Qué otros? A ver, ¿dónde sería el término también hay? A ver. Así, ya, muy bien. Ahora sí. ¿No? Muy bien. Dos, cuatro, cinco. No, sí, pero es negación. Claro, no es negación. Dos, cuatro, cinco, seis. Estamos con la E. Ahí está. Bueno, el siguiente. ¿En qué opción encontramos un alberio en grado comparativo? Comparativo. A ver. A ver. ¿Cuál tiene comparativo? Muy bien, ¿no? Ellos trabajan tan relacionados como ellas, ¿no? Están compas. Están correctos. Relaciona correctamente según corresponda. Ya saben lo que tienes que hacer. A ver, ¿con qué vamos a comparar? Ah, ya. Ah, ya. Tienen en el otro lado. ¿Acaso puedas resolver todo? También iremos con ellos. Me dijo que nunca iría. Ya está aquí. ¿Cómo lo vamos a? A ver. La cinco, a ver. La uno sería con el tiempo, ¿no? Muy bien. Y la dos sería con duda. Ahí sería, ¿no? Correcto. ¿En qué oración se aprecia el grado comparativo de adverbios? ¿En qué oración se aprecia el grado comparativo de adverbios? ¿En qué oración se aprecia el grado comparativo de adverbios? Muy bien. ¿Correcto? No trabajas más cerca que yo, ¿no? Muy bien. A ver. Indique qué tipo de adverbios parece resaltado perfectamente en la integración. Ahora, ¿resolvió mejor la práctica que dejó ayer el profesor quien da más para cada uno de sus cupidos? A ver, ¿quién da número siete? Ahora, tiempo, mejor, modo, más cantidad. ¿Está hablando de la? Señal alternativa que presenta la oposición alverbial de tiempo. La oposición alverbial de tiempo. A ver, a menudo se ausenta de las clases. ¿Correcto en la ocho? Claro, ¿no? A menudo se ausenta. Señal alternativa donde, donde a ver yo modifica a un adjetivo. ¿Ven? La nueve. Muy bien. Muy bien, ¿no? Entonces, pedimos aquí Julián es sumamente encantador. ¿Cuántos adverbios hay en el siguiente texto? ¿Acaso haya llegado el momento de no seguir con este proyecto que ha causado mucho daño a nuestra tierra? Por eso, este bien nos organizemos y lo echemos cada día más. ¿Está en el 10? ¿Una idea? A ver. Cierro, ¿no? Cuatro, ¿no? Correcto. Viene enunciado donde aparece más adverbios. de más adverbios. ¿Rodríguez Mendieta, Matías, José, es del salón? ¿Rodríguez Mendieta, Matías, José, es del salón? Allá, ¿no? Correcto. Entonces, la 11, ¿dónde habría mayor? ¿Qué parece? Más adverbios. Sin la B, ¿no? ¿No? Tarde o temprano, no irás, no irás, no irás. ¿No? Ahí. Indique la opción que presenta una adecuada relación entre el tipo de abedio y la oración. Modo a lo mejor llega rápido a la meta, ¿no? ¿No? ¿En qué oración encontramos un adverbio intensificativo a nivel morfoloico? A ver, ¿cuál de ellos? ¿En la 13? Muy bien, ¿no? Después de todo se ve riquísimo. Marquen la opción donde hay más adverbios, 14. 14. Y marquen la opción donde hay más adverbios. ¿Correcto? ¿Entonces tendríamos? No, creo, ¿no? Ahí. 15. ¿Qué palabra resaltada es un adverbio? ¿Cuál es la palabra resaltada que es un adverbio? A ver, 15. Ya. ¿Correcto, no? Suele sufrir poco con todo peso, ¿no? Muy bien. Bien, seleccione la opción en la que la palabra medio es un adverbio. A ver, ya, muy bien. ¿Correcto, no? ¿Correcto, no? Muy bien. Valentina estaba medio distraída en la plaza. Tomás La joven saltó de contenta porque había ingresado a San Marcos. Era un día tan soleado y después de observar, según los padres, los dos por tres de la lista, como dijo su padre sobre su primer logro. Aunque todavía no, sabía, no había empezado a estudiar. el celular no dejó de sonar. Y como dijo que eh unicó su alegría acerca, no dejó de llamar, ¿no? Llamar, de llamar, llamarle a Ricardo, con quien estaba muy presentido. El párrafo anterior contamos, más de lo cuántos alberios en el párrafo anterior, en la diecisiete. ¿Cuántos alberios hemos tenido? A la diecisiete ¿Cuánto hará? ¿No tenemos? Nueve, ¿no? Nueve. ¿Cuánto marca la alternativa donde se presenta una frase albervial? Una frase albervial que se presenta en la dieciocho donde se presenta la frase albervial. Muy bien. Muy bien, ¿no? Usted no quiere ni verla, por ello él se irá más pronto. Muy bien. Correcto. ¿No? Correcto. Muy bien, chicos. Nos quedamos ahí en esta parte. Ya, hasta ahí la clase. ¿Ya? Bien. Y ustedes tienen tiempo todavía para hacerlo, ¿verdad? Muy bien. Nos vemos. Cuídense, por favor. Nos vemos hasta la siguiente. Voy a hacer la captura de pantalla. los estudiantes que están el día de hoy en la sala en los que han participado. ¿Ya? O sea, que los que han participado siempre van a tener una nota adicional. ¿Ya? Si es de esta vez se reconoce. Muy bien. Bien. Nos vemos. Cuídense, jóvenes. Gracias.